El equipo de Avia y a la televisión en Oruro se enorgullece en presentar a Manuel Aguilar Vargas, quien se graduó como el primer médico con discapacidad de todo el país. Mi hermano pasa un millón de cosas, ya sea entrar al baño, bañarme, también depende de la ayuda de mi mamá, de mi papá. En cuanto a eso decidí, no podía salir, pero si hubiera salido al extranjero a realizar mis especialidades, ese era mi primer objetivo, salir afuera, salir al extranjero. Manuel nos comenta cómo fue la decisión de estudiar la carrera de medicina. Su principal objetivo era salir a países del exterior para desarrollar sus especialidades, pero lamentablemente con el pasar de los años, Manolo perdió su independencia, ya que requiere la ayuda de sus padres y hermanos para desarrollar diferentes actividades, pero este no es ningún obstáculo para que él pueda actualizarse continuamente en los avances de la medicina. Me sigo enterando de las actualizaciones, de los avances, los medicamentos que hay, cuál es el adecuado trato del paciente. Manuel asegura que tiene dos grandes inspiraciones, uno de ellos es el reconocido científico Stephen Hawking, y el otro es el gran competidor de lucha libre, el Rey Misterio. Él asegura que tiene mucho camino que recorrer para llegar a ser como estas dos grandes personas, que él considera su inspiración principal. Me falta mucho para hacer como mis dos inspiraciones. La primera inspiración ha sido Stephen Hawking, Buzz Spence. La segunda inspiración es el mayor héroe que he tenido, Rey Misterio, la lucha libre profesional. Cada vez que tengo que luchar, o tengo que verse, elegí la carrera de medicina, porque primero, ya sabía que tenía esta enfermedad presente. Lo tengo bien detallado, no voy a decir su nombre, solo voy a decir que es una condición con la que nací, con la que estoy viviendo actualmente y con la que voy a morir. Antes cuando estaba en colegio, sí, porque no sé, no sé qué había en mi mente, debes ser normal como los demás, no. Y tanto quería ser normal como yo, quería hasta aparentar ser como yo. Y la verdad, estuvo muy mal, nunca debí, ni nunca debí haber querido ser normal. Me gusta actualmente como soy, me gusta ser diferente de los demás, me gusta tener sueños, seguir soñando. Pese a los grandes obstáculos que se presentaban continuamente a lo largo de la carrera de Manuel, su señora madre asegura que en ningún momento se rindieron, más al contrario, estuvieron fortalecidos para apoyar la carrera de su hijo. Personas que te miran y no te decían, señora, te ayudaré, le ayudaré a Manuel. No, ya poco a poco había el doctor Arias, Carlos Arias, el que cuando le tocaba le decía, ayúdenme, ya, dos. Y ahora bueno. Hemos ido superando todas las adversidades que se han cruzado en nuestro camino, hasta que ha llegado el 2016, que le hicieron un reconocimiento en la OPAL, de la OPAL, el 16 de mayo del 2016, ya terminando, concluyendo su los años de estudio, para que entre en julio a su internado, supuestamente. Yo era a sus pies de mi hijo, porque tenía que hacer todos los trámites. Llega un momento en que me dicen, señor, no se llama, a mi esposo y a mí, el director de carrera, el doctor Meléndrez, nos dijo que hay seis vacancias, queremos hablar con usted, si era un día viernes, nos citó para un día lunes. Nosotros estamos felices, porque seis vacancias, para mí, yo siempre he estado con él, yo sé que mi hijo no habría sido excelente, el 100%, pero sabía que él podía, porque se sentaba adelante a dar sus exámenes. Hablamos con mi esposo y dijimos, no podemos, en el mes de julio, yo trabajo en mi alfisterio, de la noche a la mañana no puedo hacer mi cambio, ni mi esposo en la policía. Entonces dijimos, doctor, le vamos a explicar a Manuel, le vamos a decir que no vamos a poder, él nos va a entender que al año nomás va a ser su internado. Listo, ya, bueno, nos quedamos. Sin duda, Manuel se convierte en la inspiración para varios bolivianos, quien a pesar de su discapacidad se ha convertido en el primer médico con discapacidad de todo el país. Todos los bolivianos debemos tomar conciencia y vencer aquellos obstáculos que bien nos pone la vida y por supuesto, dar todo para cumplir nuestros sueños.